El Itiha disputó su último partido de temporada y celebró con su gente el título de la Liga Saudita alcanzado. Fiesta completa en el estadio del campeón con un lleno total y con una sorpresa que llena de ilusión a los aficionados. Además del título, la afición celebra el casi fichaje de Karim Benzema por el vigente campeón. Este miércoles el diario Az desveló que Karim Benzema está a tan solo horas de dar a conocer su decisión que sería salir del Real Madrid y fichar por el equipo árabe. En Arabia la llegada de Benzema es de lo que más se habla ahora mismo. Las cámaras de televisión durante el partido estuvieron pendientes para captar a este aficionado con un afiche de Benzema con los colores del Itiha, una imagen que dice más que mil palabras. En Arabia son optimistas y ya ven a Karim para este mercado de fichajes. Además la información de la prensa internacional también confirman los rumores. Como sabemos Arabia quiere hacer una liga de superestrellas con la intención de llamar la atención del mundo del fútbol y poder quedarse con la sede del mundial del 2030. Benzema sería embajador del país para lograr este objetivo. El Itiha habría ofrecido 100 millones por año al francés, un contrato de dos años que le permiten aumentar su fortuna como le están haciendo otros futbolistas que llegan a Arabia.